Hola chicos, muy buenas tardes, seguimos con comida mexicana, el día de hoy vamos a hacer unos pambazos, así, sencillitos, rápidos y deliciosos. Y vamos a empezar con los ingredientes, se los voy a dar por partes, esta va a ser la salsita, con lo que vamos a bañar los pambazos, voy a necesitar 12 chiles guajillos, un diente de ajo y un trozo de cebolla. Aquí tengo en una cacerolita un poco de agua, voy a poner a hervir los chiles guajillos y voy a dejar a que hiervan para después licuar. Ahora nos vamos con el relleno, tengo 7 papas ya cocidas, medio kilo de longaniza, una cebolla en rodajitas o en medias lunas, y tengo 6 pambazos o 6 bolillos o 6 teleras, lo que encuentres y vamonos a prepararlo. En una cacerola o en un sartén caliente, ya tengo la longaniza, no le voy a poner nada de grasa al sartén, más que la grasa que trae la longaniza, la voy a desmenuzar y la voy a ir a partir, la voy a poner en el sartén para que se vaya dorando y sacando la grasa que llegue a tener. Mientras se va dorando nuestra longaniza, las papas las vamos a machacar a que no queden hinchas puré, pero que tampoco queden pedazos tamburros o tamburdos. Ahora sí que a machacarla, no tanto, más o menos. Ahora sí que ustedes ya me entendieron, ¿no? Que les queden pedazos, pero que no queden tamburdos y que tampoco queden hecha puré. Ya tengo lista la papa, la voy a reservar. Movemos un poquito la longaniza y ya que está media doradita, le voy a agregar la cebolla fileteada que tenemos y vamos a mover, ya que tenemos doradita nuestra longaniza y la cebolla ya está cristalina, ya está cocida, voy a agregar la papa y vamos revolviendo para integrarla con la longaniza. Ya que tenemos muy bien integrada nuestra longaniza con la papa, vamos a probar a ver cómo está, si le hace falta sal. Le voy a poner un poquitín de sal. Agrego sal y volvemos a integrar para que quede parejo el sabor. Ya tenemos listo nuestro relleno, vamos a reservar. Nuestro chile guajillo ya está, ya hirvió y ya se humectó. Vamos a licuar con la cebolla el ajo y voy a poner los chiles y voy a licuar perfectamente. Ya que lo tenemos licuado voy a prenderlo otra vez a mi cacerolita y voy a licuar mi guajillo para quitarle los orejitos del chile y las semillas que no se hayan alcanzado a licuar a que me quede una salsita tersa. Enjuagamos el vaso de la licuadora y seguimos colando. Ya que colamos voy a sazonar un poquito nuestra salsita con sal o con consomé de pollo en polvo. Movemos y le damos un herborcito sencillito, rapidito. Ya tengo lista la salsa, ya hirvió, ya la apague y me queda algo así más o menos, algo ni muy espeso ni aguadito. Que te quede más o menos, ya lo tenemos listo, ahora sí vámonos a la preparación. Ya tengo un comal o un sartén, lo que gustes. Vamos a partir el pan a lo largo, pero sin abrirle un costado. Que nos quede de esta forma más o menos. Partimos nuestro pan. Así de sencillito. Ahora rellenamos que quede a todo lo largo, a lo largo del pambazo. Ahora sí que este es el relleno más tradicional, porque igual lo puedes rellenar de tinga, ya sea de res o de pollo o de pura longaniza. Este es el relleno tradicional de los pambazos. Y ve, así nos quedan. Ya que tenemos relleno nuestro pan, lo único que voy a hacer es que en el sartén caliente o en el comal, voy a poner un chorrito pequeñito de aceite. Voy a repartirlo bien y voy a empezar a bañarlo con nuestra salsita. Voy a poner nuestro pan, ahora sí que aquí va a depender que tanto, que tan bañado lo quieras. Lo ponemos en nuestro comal y voy a bañar la parte de encima. Y voy a dejar a que dore un poquitito. Igual, ponemos el otro. Y lo bañamos, eso sí. Ten por seguro que tu estufa se te va a ensuciar. Aquí va a depender que tan dorados los quieras. Cuando los vas a voltear, volteamos y volteamos que tan doraditos los quieras. Y ya nada más para servir vamos a necesitar lechuga, crema y queso. Y vamos a sacarlos, ya está como me gusta, doradito. Lo único que voy a hacer es que paso al plato. Le pongo, nada más ve que delicia, le pongo la lechuga. Le voy a poner su crema, su queso. Y le voy a agregar salsa. Yo tengo esta salsita roja que ya tenía, es una salsa de chile de árbol. Vamos a agregarle una salsita considerable. Y ahora sí, que, 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 que. Vámonos papá, mira nomás que delicia. Ahora sí, a probar este delicioso pambazo. Doradito, rico. Son de los antojitos mexicanos, que me pueden encantar. Que pueden llevar un relleno tan sencillo como solamente papá. Es algo delicioso. Mmm. Mmm. Rico. Delicioso. Ahora sí que, no pueden fallarnos. Mmm. Un festejo en familia para el 15 de septiembre. Con algo así. Quedamos re bien. Y es un antojito mexicano delicioso y exquisito. Espero que tengan un día fantástico, sensacional. Que les haya gustado. Y no se les olvide darle dedito arriba. Suscribirse. Y en la cajita de información les dejo absolutamente todos, todos los ingredientes. Aburr. Aburr.